¿Y si te digo que el famoso personaje de Disney, Mickey Mouse, aparece en muchas películas de la casa que no tienen absolutamente nada que ver con él, aparte de que pertenecen a Disney? ¿Lo sabías? Porque si no lo sabías, este es tu vídeo y deberías de quedarte porque te voy a explicar dónde aparece este personaje en muchas de las películas. En algunos de los casos veremos a Mickey siendo muy Mickey, y en otros de los casos veremos a Mickey siendo menos Mickey, y esto es algo que, aunque no lo entiendas ahora, te lo iré explicando a lo largo del vídeo. Además, esto no es algo que yo me haya inventado o que alguien se haya inventado, sino que es algo que en este año 2015 Disney ha sacado a la luz. Así que creo que va siendo hora de que vayamos viendo en qué película sale el famoso ratón de Disney. ¡Allá vamos! ¡Suscríbete! Pero ahí estáis viendo cómo se encuentra Mickey en la película de Frozen. Continuamos con una imagen de la película Rompe Ralf, donde Mickey Mouse forma parte del paisaje. En este caso es mucho más fácil que lo encontréis, ya que, bueno, se sitúa en ese cartel publicitario que veis a la derecha encima de ese negocio. Y bueno, se encuentra en un cartel de publicidad. Ahí podéis encontrarlo en esta película de Rompe Ralf. En este caso, en la imagen que estáis viendo de la sirenita, es bastante curioso, debido a que se encuentran tres personajes y, además, bueno, digamos que se están encontrando bajo del mar. Y yo creo que estos personajes son como los humanos, ¿no? Que deben respirar el aire y no podrían estar ahí. Pero bueno, siempre estamos hablando de dibujos animados, así que todo es posible. Si os fijáis a la izquierda, entre el público, podréis encontrar a Mickey Mouse, el pato Donald y a Goofy como unos espectadores más, pero que, si te fijas, destacan entre la multitud. El famoso ratón no pudo dejar de pasarse por la película del Rey León, en la que, bueno, os traigo esta imagen, que es un poco más difícil de encontrar a, bueno, a Mickey Mouse. Pero tendréis que ir buscando en los caparazones de estos bichos con los que se daban, la verdad, que unos auténticos festines Timon y Pumba. Y luego enseñaron a Simba también a hacer lo propio. Pero bueno, vamos a lo que vamos, vamos a buscar a ese ratón. En este caso está en forma de logotipo, impreso en uno de los caparazones, como os he dicho. Y si vamos acercando a la imagen, ahí lo tenéis, lo vais viendo, ¿verdad? Está un poco escondido, pero ahí es donde está y se ve claramente que es la silueta de la cara de Mickey Mouse. En este caso os encontraréis con algo similar a lo que os enseñé en la imagen de la película de Romperralf, en la que el ratón Mickey Mouse se camuflaba con el escenario de la película. En este caso, si os ponéis a buscar entre las personas, no vais a encontrar al ratón Mickey Mouse, pero sí a otros muchos ratones. Os tenéis que fijar en ese reloj de pared que hay. Sí, sí, el de agujas que parece de Manon, pero que está colgada la pared, que es gigante, sí, ese. Ese mismo ahí podéis ver que el fondo del reloj es el ratón Mickey Mouse. En esta imagen de la película de Hércules podréis encontrar a Mickey Mouse de una manera no tan obvia como en las anteriores, pero sí fácil de localizar ya que no hay muchos elementos en la pantalla. Se encuentra en el artilugio orador sobre el que va colgado Hércules y en el que os estoy acercando ahora mismo para que localicéis si no lo habéis localizado aún. Desde luego parece que la forma más fácil de esconder al ratón es con la silueta de su cabeza y sus orejas. En este caso en Blancaneva y los Siete Enanitos lo podemos encontrar. Si no lo habéis localizado todavía, pero es fácil, le os doy una pista. Son tres fracciones redondas que podéis encontrar en esas pompas, lógicamente, y que os estoy acercando ahora mismo. En este caso, en la película de Aladdín, va a ser muy difícil que encontréis al ratón de Disney. Es debido a que esta imagen pertenece a un vídeo de la película de Aladdín que se compone de muchos fotogramas. Pero en uno de estos fotogramas sí que se hará referencia al ratón de Disney y ese fotograma es el siguiente en el que por arte de magia le aparecen orejas de Mickey al tigre. En la escena del gran salón de la Bella y la Bestia también podremos localizar a Mickey Mouse, pero de una forma un poco extraña, o no tan extraña porque es parecida a las anteriores, pero sí una forma no tan conseguida. Digamos que lo escondieron mejor. Si nos fijamos en la parte de arriba, en frente, podemos ver una especie de logotipo que recuerda a la cabeza y a las dos orejas del ratón de Disney. En esta imagen de la película de la Cenicienta, ya me imagino cómo vais a ver a Mickey y ya os lo estáis imaginando vosotros debido a que se vuelve a hacer alusión a las burbujas para montar la cabeza y las orejas de Mickey Mouse. No hace falta acercar la imagen porque está más que claro dónde se encuentra el ratón. Como podéis ver, en Oliver y su pandilla no vamos a tener que acercar la imagen para que encontréis a Mickey porque la estáis viendo directamente como ratón, no como su cabeza y sus orejas representadas en ningún objeto, sino que se está viendo en ese reloj, segundo reloj, en el que se plasma Mickey Mouse. No os podré decir exactamente a qué película pertenece esta imagen dado que no lo sé. Sabéis que Goofy, el pato Donald, Mickey Mouse y este tipo de personajes tienen muchas películas propias, por lo cual me sería difícil localizarlo. Pero en una de las películas de Goofy, a la cual pertenece esta imagen, podéis encontrar entre la multitud de personajes a Mickey Mouse asistiendo a un concierto. No creo que haga falta que lo acerque, pero lo iré acercando poco a poco para que podáis localizar al ratón en el caso de que no lo hayáis hecho. Y por último, la última referencia encontrada es en la película de Lilo y Stitch, en la que por lo que estáis viendo pensaréis que son las frutas una posible referencia a la cabeza y las orejas de Mickey. Y si pensáis eso, estáis en lo cierto, porque, bueno, es fácil hacerlo así, ¿no? Pero está en unas frutas en concreto y es en las que os estoy acercando, ya que dos de las frutas más pequeñas representan las orejas y una un poco más grande representa la cabeza. Y hasta aquí este vídeo en el que os he mostrado dónde está escondido Mickey Mouse en alguna de las películas de Disney. Si os ha gustado, os ha entretenido, os ha parecido curioso, darle a like y suscribiros si queréis ver más vídeos de este tipo o de otro tipo. Si conocéis alguna película más en la que haya referencias sobre Mickey Mouse, ponédmelo en los comentarios o simplemente si queréis opinar sobre el vídeo también. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!